Hoy les voy a enseñar cómo atender a una clienta, no puede ser en este negocio, no más puede ser en todos los negocios. Hay que prestarle atención, hay que darle mejoras, no solamente hay que recibir la plata y no más. Hay que preguntarle si ella sabe manejar la máquina, entonces miren lo que yo hago con mis clientas. Aquí tengo una clienta que ya va a retirar su máquina y le pregunto, bueno, ¿usted sabe manejar muy bien su máquina? No, muy poco. ¿A donde la vendieron no le explicaron todo? No, la sacaron la máquina no. Solo le dijeron que cosía bien y ya pase la plata y llévela. Bueno, entonces aquí usted va a seguir la primer puntada en la que está. Haga el bordadito que estábamos haciendo ahí. Desenríela bien. Sáquele el hilo hacia atrás. Eso. Ahora sí, dale el hilo así. Eso. Baje la canilla. Siga. Ahí, ahí está bien. Haga esa primer puntada. Eso. Ese es esa pequeñito que usted mira ahí. Si usted no quiere hacer los ojales con el automático, porque hay máquinas que en el automático el ojal sale muy ancho. Entonces hay mucha dueña de máquina que no le gusta. Le gusta mejor pues hacerlo a pulso. Siga otro, cambie al siguiente, otro poquito. Ahí. Ahí lo va a hacer más ancho. Lo va a hacer ancho, pero lo va a hacer relleno. O sea, tiene que mover la perilla de angostar la puntada. Bueno, ya está. Otro, siga ahí. Eso. Haga ahí. Ahí está. Listo. Eso es lo del sisa. Ahí usted con la perilla de anchar y angostar, consigue este tejido. Y esto le sirve para muchos adornos. Ahora búsqueme las moritas. Siempre la aguja tiene que estar hacia arriba, ¿no? Busque las moritas. ¿Cuáles son las moritas? Eso. Y acá usted cuando esté haciendo este tejido no le mueva. Este tiene que quedar ahí donde está. Tiene que quedar cerrado para que le teja bien las moritas. Siga. Entonces, a veces hay mucha modista que compra la maquinita, pero no la sabe utilizar. Este polo, estas moritas sirven para hacer cuellos para ropita de niña. Bueno, hay muchas cositas que pueden hacer. Bueno. Ahorita yo paso a enseñarle todo lo de los ojales. Aquí está el automático de los ojales. Miren. Este es ojal. Entonces, usted aquí pues no lo va a nivelar bien porque usted todavía no está bien práctico, ¿no? Bueno. Ahorita le voy a enseñar a manejar el automático de los ojales. El automático de los ojales es este. Ahí está cerrado. Bueno. Ustedes miran aquí. Esta perilla. El uno. Acá. Vamos a comenzar por el uno. Hágale. Ahí, ahí. No se le hace mucha apuntada. Bueno. Vamos a pasar ahora al dos. Ah, no. Perdón. Aquí le expliqué mal. Alza el pie, alza el pie. Pase más tela para atrás. Tenga mucho cuidado. Aquí, aquí es el uno, ¿no? Mírelo bien. Ahí está el uno. Haga el tejido del uno. Ahí. Usted la puntada, no más le hace una, dos, hasta cuatro puntadas. No más. Ahora nos regresamos al dos, que es el dos este. Hágale. Dele, le, le, le. Espérese un momentico. Está enredado, parece. Hágale. No se le enredó. No se le enredó. Siga. A ver, pase. Vamos a hacer nuevamente la demostración. Vamos a pasar al uno. Dele. Tres puntadas. Una, dos, ahí. Ahora sí. Vamos a pasar al dos. Eso. L, L, L. Eso. Ahí. Ahora. Alza la aguja, pero. Con el volante. Con el volante acá. Con el volante. Eso. Ahora sí, vamos a pasar nuevamente al tres. Mira, aquí está el tres. Aquí va. Sí. Hágale. Hágale, hágale. Espérese. A ver, mujer, hágale. Eso ahí. Ahora sí, usted ya, con el cuatro, ya va a cerrar. Ahí, hasta que llegue ahí al cierre. A ver, ahora. Alce la aguja y saque la tela. Y muestre el ojal que hizo. Siempre aquí está el cortador de hilo, ¿no? Jale acá y corte el hilo aquí. Ahí está. Bendíquelo. Si usted lo quiere más tupidito, un poquito, pues lo cierra un poquito aquí en esta parte. Lo va cerrando un poquito ahí. ¿Listo? ¿Le gustó? Sí, sí. Bueno. Si a mis seguidores de este canal les gusta mi video, compartan y suscríbanse. Que pasen un buen día.